Como cada semana se ha liberado una nueva compilación para Windows 11 y Cider Preview, es la Wii 25174 y vamos a destacar todas sus novedades. Intro y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video, si, vamos a destacar las novedades de la compilación que ha llegado para el canal de desarrollo y es la Wii 25174 para Windows 11, obviamente, y a modo, resume de manera totalmente rápida. Con esta compilación ahora está llegando la vista previa de nuevos widgets de Gamepacks, también esta compilación incluye varios conjuntos de correcciones y también ha agregado algunos nuevos problemas ya conocidos a los que ya se sabían del canal de desarrollo. Si es que vámonos al grano, un video sumamente ágil porque de primera instancia ahí ya está la nueva presentación, el nuevo widget Gamepass y el PC Gamepass y Windows son combinaciones fantásticas para jugar y con el PC Gamepass tienes acceso a cientos de juegos de alta calidad para tu PC y durante los últimos meses Microsoft ha estado trabajando con el equipo de Xbox para hacer que Windows y PC Gamepass sean una combinación aún mejor. Y el día de hoy ya se ha anunciado lo que es la experiencia con widgets que se llama Widget Gamepacks y este widget es una ventana a la extensa biblioteca de PC Gamepacks y mostrará las últimas incorporaciones, los juegos que saldrán pronto y otro de las categorías resaltadas. También directo a poder abrir la aplicación de Xbox donde puedes ver reseñas y participar a su vez. También todavía están trabajando arduamente en algunas funciones interesantes que estarán disponibles próximamente y te permitirán iniciar sesión en tu perfil de Xbox y volver fácilmente a los juegos jugados recientemente. La vista previa del widget de Gamepacks está disponible en el tablero de widgets junto con otros widgets que te acercan, por ejemplo, el clima, el deporte, otros contenidos exclusivos y bueno, sin duda es lo fantástico. También puedes abrir lo que es el tablero de widgets, hacer clic en el icono de lo que es el símbolo de más junto al perfil de usuario, hacer clic al lado del Gamepass, cerrar la ventana de configuración de widgets ahí poder configurarlo y bueno, sería la mejora más destacable en cuanto a esta compilación. Vámonos con cambios y mejoras porque en el explorador de archivos al hacer clic con el botón central en una carpeta en el panel de navegación del explorador, ahora se abrirá una ventana de pestañas como ya lo haces hacer clic en una carpeta en el cuerpo del explorador de archivos. Otros arreglos, por ejemplo, en el explorador se solucionaron problemas que podrían causar que explorer.exe se bloqueara, se solucionó un problema por el cual al iniciar el explorador de archivos de cierta manera, cuando se usaba el modo oscuro, pues ahí se presentaba un crasheo. También se solucionó un problema con el cual los divisores del panel de navegación se superponían, dibujaban demasiado cerca de los textos y también un problema que ha causado fallas de interfaz de usuario en el explorador de archivos al utilizar F11 para poner el explorador de archivos en modo de pantalla completa. Barra de tareas también ha solucionado problemas, también en ajustes, también hay otros problemas completamente solventados. De hecho, ya se solucionó un problema que se creía, que provocaba que SQL Server Management Studio no se iniciara para algunos Insider. Este es un problema que ya estaba prácticamente desde hace un buen rato. Y bueno, hay varios problemas conocidos. Por ejemplo, algunos juegos que usan AC Antisheed pueden fallar o hacer que la PC realice una verificación de errores. Están investigando informes de que el audio dejó de funcionar para algunos usuarios Insiders después de aplicar este update. También están trabajando una solución para problemas que provocaba que algunos Insiders experimentaran una disminución del FPS cuando jugaban ciertos juegos. Están investigando informes de algunas aplicaciones diferentes que comenzaron a fallar en compilaciones recientes. Y están investigando una solución para un problema que causa que inicio documentos, imágenes y otras carpetas potenciales se dupliquen inesperadamente en el panel de navegación del explorador de archivos. También están trabajando una solución para un problema en el que el fondo del cuadro de búsquedas del explorador de archivos podría tener el color opuesto a su modo actual. Y también están trabajando una solución para un problema que causaba que la clave de eliminación no funcionara inesperadamente en archivos en el explorador del mismo. Así es que de igual manera también están trabajando una solución para un problema que causa bloqueos y fallas al intentar imprimir. Y están investigando informes de las más recientes compilaciones para compararlas y ver cuáles fueron los problemas y nuevos problemas que se pueden ir añadiendo. Sin duda, esta compilación es una de las más problemáticas porque si bien es cierto, trae el nuevo widget de Gamepacks, pues también trae varias clases de errores. Así es que es importante tener en cuenta esto antes de aplicar esta compilación. Y bueno, ya finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Recordarte que siempre, como cada semana, te estoy aportando temas en referencia a Windows 11. Cada que se sube una nueva compilación te la destaco. Y nada, nos veremos hasta la próxima. Más artutos fuera. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!